Amor Allá le gusta también se le lluvia Cuando la lluvia la salpeca en la galería El trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastar siete vidas Y ella sueca con sus besos y él solo cuenta con herida Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasara esta latina A ella le gustan los amaneces Pero mucho más le gustaba él en su compañía Cuando él no era tan rico muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque muero No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo hay de extrañarte No puede esconderte No puede esconderte el tiempo Cuanto es tarde ¡Eso! ¡Grabi! Ya, vamos didino! Así empezaron a pasar los años De luz de soledad y monoconial Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Él empezó a tomar el cuerpo en algunas pastillas A navegar por cerca de los mares Y una cama sin otro que le brinde compañía A recitarse los amaneceres Al no tenerse más de lluvia en la galería Él encontró una tarde de rechazo Estaba fría como el barco de la escalera Alcánsalo que hiciste a ese narrador Para decirle que carajo se murió la mera Pero murió, él se murió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite con loco lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes se lo queman No me sueltes porque quiero darme un día a media si es contigo Que eso a mí te ha devastado No me sueltes porque quiero darme un día a media si es contigo Dime en un palacio frío Donde solo el de extrañarte No me sueltes porque quiero darme un día a media si es contigo No me sueltes porque quiero darme un día a media si es contigo El cariño Ni la felicidad se puede comprar con plata Porque la plata no hace la felicidad Sino que la felicidad la creemos entre nosotros Y para ser felices Para ser felices hay que romperse el orto Y para romperse el orto Depende de cada uno de ustedes ¿Qué es lo que quiere hacer en la vida? La vida se nos pone al frente Si uno quiere ser feliz Depende de cada uno de ustedes Yo no soy un ejemplo de vida Sino simplemente soy un laburante Que trato de ser lo que quiere ser en la vida Y lucho Y me rompo el culo para ser Esa persona que transmite alegría Y si ustedes se divierten A mí me hacen muy feliz Por eso la felicidad no la hace el dinero Sino que la hacemos entre nosotros Les agradezco de todo corazón Lo que me hacen vivir Porque hoy A pesar de que me han pasado Muchísimas cosas en la vida Estoy volviendo a sonreír Y es gracias a todos ustedes Gracias loco De todo corazón Les digo muchísimas gracias Porque la vida hoy me ha vuelto a sonreír Y es gracias al apoyo de todos ustedes Pero no perdamos la oportunidad Y valoremos a la persona que tenemos al lado Porque cuando la perdemos Es el momento en el que nos damos cuenta De que cuando es tarde Y te duele el alma luego Soy Ulises